La isla de los paisanes La isla perteneció a Ondarrilia, pues Irún formaba parte jurisdiccionalmente de ella. En los límites de su terreno, y desde que el río Vidasoa sirvió como frontera entre España y Francia, este islote fue testigo de numerosos acontecimientos históricos, como intercambio de rehenes o entrega de infantas cazaderas. Pero sin duda el más importante de ellos fue la firma del Tratado de Paz de los Pirineos, en el siglo XVII, que se alcanzó después de 24 conferencias llevadas a cabo entre Luis de Haro y el cardenal Mazarino. Los propios reyes Felipe IV y Luis XIV llegarían a reunirse en la isla para ratificar el tratado y terminar con el enfrentamiento entre Francia y España, poniendo punto y final a la Guerra de los Treinta Años. Un monolito situado en el centro de la isla conmemora este hecho. El nombre en castellano de la isla procede de una traducción defectuosa, según algunas versiones, de su denominación en francés, Ile de la Conferência, aunque también se la conoce por Ile del Hospital, y según otras por confundirla con otra isla que estaba situada al norte. En euskera hay quien la llama Compartia, siendo su origen las conferencias que se realizaron en la isla durante el siglo XVII. El río Vidasoa atraviesa las provincias españolas de Navarra y Yiputkua, nace en el Pirineo Navarro, en el término de Erratzu, debajo del monte de Ausa, en Izpegui, en la unión de las regatas Izpegui e Iztau. Desde su origen hasta la localidad de Oronoz Mugaire se le denomina Río Bastán, pero a partir de su paso por el municipio navarro de San Esteban pasa a llamarse Río Vidasoa. Desemboca entre Endaya y Ondarribia, concretamente en la bahía de Chingudi, junto al Cabo Iguer, formando las marismas de Chingudi y de Jaitubia. A lo largo de 10 kilómetros ejerce como frontera natural entre España y Francia. En su desembocadura se forma el humedal marítimo más extenso de Euskadi, junto al gizcaíno de Urdaibay. Y en sus aguas abunda la pesca del salmón y la trucha, entre otras especies.